En las escuelas STEM y STEAM de Dallas ISD, los estudiantes aprenderán habilidades que están en gran demanda. ¿Qué es STEM? Es un acrónimo en inglés que significa ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y STEAM es STEM más artes. STEM y STEAM unen los componentes importantes de la manera cómo y por qué algo funciona. Estas disciplinas son vitales para tener una economía próspera y una sociedad segura. STEM y STEAM preparan a los estudiantes desde temprana edad para obtener puestos laborales en gran demanda. Los estudiantes participan en actividades cautivadoras como robótica, experimentos y codificación. Usan las habilidades y procesos que aprenden en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas para profundizar y plantear preguntas que no se pueden investigar en Google y resolver problemas. STEM y STEAM son el camino académico perfecto para los estudiantes desde prekínder hasta el doceavo grado que disfrutan encontrar soluciones a problemas y desafíos del mundo real. Dallas ISD es para ti. Llena la solicitud en DallasISD.org-DallasISD es para ti.